¿Qué grande está el cielo azul? Qué hermoso es el ancho mar En primavera las rosas florecen Pero en mi pecho un desierto hay ¿Cómo olvidar y odiar tu recuerdo? Y al intentar, pero no puedo Hoy te busqué entre toda la gente Tú me haces falta, te sigo queriendo Nada es igual porque tú no estás Yo ya no puedo con mi soledad Estoy envuelto en la oscuridad Tú eres la luz que me puede alumbrar Nada es igual sin tus caricias Y sin tus risas, nada es igual Una vela apagada hay dentro de mí Yo ya no tengo deseos de vivir ¿Qué grande está el cielo azul? Qué hermoso es el ancho mar En primavera las rosas florecen Pero en mi pecho un desierto hay Nada es igual porque tú no estás Yo ya no puedo con mi soledad Estoy envuelto en la oscuridad Tú eres la luz que me puede alumbrar Nada es igual sin tus caricias Nada es igual sin tus caricias Y sin tus risas Nada es igual Una vela apagada hay dentro de mí Yo ya no tengo deseos de vivir 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 Lo ya no tengo deseos de vivir Sí, sí, sí Yo ya no tengo deseos de vivir Yo ya no tengo deseos de vivir Sí, sí, sí